¿Qué es el torneo de Chile? Bueno, encuentro una gran iniciativa ya que no hay muchos de estos torneos en Chile y la mayoría que hay no son tan así como globales. Me parece una muy buena idea porque yo para poder subir mi nivel necesito jugar con jugadores que sean de nivel más alto. De eso se trata, el ajedrez, la idea es que se masifique y que todos se unan por la misma causa. Somos amigos entre todos. Tener la posibilidad de que venga gente desde Atacama a Punta Arenas, encontrarte con los amigos que nos ve hace mucho tiempo, es algo que se agradece. Me parece genial que se haga este tipo de competencias porque da la oportunidad a la gente de regiones de participar en torneos para el OFIDE y a un buen nivel. Me parece genial. Mientras mas torneos hayan de este tipo, son muy buenos porque son representativos para cada región y para cada club. Sí, no, tiene que seguir haciéndolo. De hecho, yo conversé con el equipo y dijimos ya hay que venir siempre a todas y arrendamos un departamento, nos venimos todos juntos porque es mucho más entretenido jugar en equipo. Toda la gente está contenta, se está dando un muy buen ambiente y sobre todo destacar que esta iniciativa nació justamente de los clubes. Bueno, me ha parecido espectacular la organización. El nivel de los jugadores, la cantidad de equipos, de Antofagasta a Punta Arenas. Mucho equipo, a la gente le gusta jugar por equipo, es distinto que jugar individual y le pone una cuestión más entretenida, un poquito más social. Que los niños se fogeen con gente experimentada, jugadores titulados y creo que también esa calidez de que hay solo ajedrecistas lo podemos saber. Es importante que como ajedrecista y de las distintas regiones nos podamos comunicar bastante, a todos nos gusta jugar y es importante estar unidos para poder realizar distintos tipos de actividades también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.